Jueves 6 de octubre de 2016 Me encuentro con mi mamá Mónica Susana Maidana de Pasonsky quien nos va a relatar un caso paranormal experimentado por una amiga ya fallecida de nombre y apellido Rosa Castro Es un comentario que me hizo de su hijo Alejandro Castro que venía de trabajar en un micro de acá y cuando iba aproximadamente llegando a su casa se pasó de largo se bajó justo en una iglesia que es la iglesia Santa Rita Vértice y Magau y bueno, había uno en la parada y lo vio, notó raro que paseaba de un lado para el otro hacia la esquina, volvía esperando el micro se pensó que era un pasajero más entonces él le hace una pregunta y cuando se da vuelta quedó espantado no sé cómo llegó a su casa casi se muere era una cosa alta, delgada era el diablo cuando se dio vuelta pero de alera, todo de negro blanco, parecía todo este ¿cómo le puedo explicar? como si fuese las orejas largas como un bicharraco larga y cuando lo vio, claro tenía todo el perfil de un hombre alto y delgado pero cuando se dio vuelta y no me acuerdo ahora en este momento que él le contestó que él no sabía, no sé qué pero le contestó pero despavorido huyó hacia la casa que le quedaban a ver como tres cuadras dos de la casa ya ni me acuerdo en este momento me da pánico a mí que yo también he visto cosas y bueno me contó ella no sabía lo que le pasó a Alejandro me dice yo no sé si está exhausto de tanto trabajar como él era barman entonces sentía cadenas ruido en la casa cosas veía no podía vivir en la casa entonces como nosotros en ese momento éramos de la iglesia éramos de la como es de Cáritas y estábamos en la Legión de María un grupo de madres hicimos que venga el Padre Verde que era uno de los mejores exorcistas de acá de Mar del Plata entonces fueron pidieron permiso a los bispados el Padre José Martínez que vive el Padre Verde ya supongo que ya no porque era muy viejito que inclusive tuve que llevar a una hija mía también que le pasó muchas cosas feas y bueno él también lo habló y de ese entonces que le habló el Padre Verde mi hija gracias a Dios se recuperó y bueno y este chico no podía vivir acá en Mar del Plata llegaba a la casa amanecía igual que la hija amanecía toda arañada que se llama Andrea Castro entonces este el chico decidió irse a Europa y después tuvo una oferta de un amigo que se había ido primero a los Alpes suizos y como era un buen barman acá en Mar del Plata era muy buscado había hecho muchas competencias y salió con becado y se fue a vivir a Suiza y bueno después en Suiza este le mandó a la madre para que fuera a conocer la Capilla Sistina todo eso y él no volvió más no quiso volver acá entonces después después él fue a ay cómo es que se llama esto a Francia y se conoció con una chica rusa que estaba ahí con la gente que iba a esquiar no sé si ella era guía no sé qué era de turismo y entonces se fue a Rusia y se casó le enviaba cartas hablaba por teléfono inclusive la madre venía acá porque en una época la mamá no podía y me pedía por favor a mí entonces yo le prestaba el teléfono y bueno en fin y desapareció en Rusia nunca más supieron de él que así que la madre hasta la Interpol hizo el pedido desaparecido del Paz de la Tierra ¿en qué año fue eso del encuentro que tuvo con este ser demoníaco y el momento que él viajó y desapareció? bueno fue en el 87 cuando yo me recibí de la peluquería en el 87 ¿y esto fue de noche la experiencia que él tuvo? de madrugada porque él era barman de una confitería y bueno dos de la mañana tres serían el último micro tomó él y el micro ingresa acá más o menos al barrio tres y cuarto el último así que tres y quince de la madrugada la conocía como hora del diablo entre las tres y tres y media de la madrugada claro mirá vos ahora que tengo más conocimiento por vos no sabía eso mirá vos y bueno y a él de madrugada tenían una casa muy linda y un jardín de invierno y sentía ruidos por todos lados y una cadena que arrastraba y bueno y se tuvo que ir porque se volvía loco loco se volvía y él antes de esa experiencia del encuentro con este ser demoníaco ya había tenido presiones parecidas o persecuciones así de manifestaciones de ruidos en la casa etcétera sí empezaron con los ruidos en la casa como que alguien lo perseguía que alguien lo observaba hasta enloquecer estuvo muy mal espiritualmente pero mal mal una depresión terrible y ellos ya eran creyentes católicos católicos no no católicos hasta los huesos muy católica la mamá vivía con la biblia se acostaba con la biblia el papá no le daba importancia pero es más era catequista la mamá también y la hermana también catequista inclusive la hermana se casó con un chico de ahí de la iglesia del grupo juvenil católico la señora Rosa Castro ya falleció sí hace no mucho tiempo pero 4 o 5 años ya falleció habría que ver la posibilidad de contactar con la hermana para ver si puede aportar mayores datos sí pero va a ser imposible porque ella nos quiere hablar del tema porque fue tan arañada como que un bicho la arañaba que fue tabulla para ella no quiere saber pero por ahí hablándole por ahí en el facebook que se yo les comento que se yo yo no tengo facebook por intermedio tuyo como investigación pendiente podría quedar ahí en veremos sí sí cómo no todo puede ser posible y ella es este trabaja acá en el hospital privado de la comunidad trabaja en farmacias la chica es este de farmacia estudia piano era profesora de piano bueno eso que sigue bueno gracias por el aporte y esto lo voy a compartir para el programa de pablo daniel gun crowd aurora misterio ovni radio y bases intraterrestres me olvidé de las manos comentame ampliá si querés la información me había olvidado ese detalle las manos eran larguísimas y guantes blancos tenía era como que estaba disfrazado no sé largo los dedos impresionante y otra cosa más cuando se dio vuelta la cola le vio una cola larga como lo que tuviste vos acá en casa similar similar si 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 las orejas también otro dato coincidente y yo frecuentaba mucho la casa porque la casa de ellos no iba nadie y yo era la privilegiada esa gente que es muy cerrada que no lleva a nadie a su casa pero yo era su amiga preferida y bueno y me apreciaban mucho y yo iba porque eran muy ermitaños eran ellos el círculo de familia se liberaron luego de la intervención del sacerdote del exorcista si y pudo viajar a Europa el chico si pero antes no porque hasta había tenido intentos de suicidio que solamente yo sé nadie sabe y no quería la familia que se divulgue eso me pidieron por favor ahora ya lo digo porque bueno ella ya no está pobrecita ni el papá tampoco y este testimonio es válido porque es inédito y aparte que justo este sábado el programa va a tratar específicamente de desapariciones misteriosas ah mirá vos que importante ¿no? saber esto también pero eso de la hora no sabía yo si entre las 3 y 3 y media de la mañana que es como es la burla satánica de la muerte de Cristo entre las 3 y 3 y media de la tarde mirá vos como todo se brune ¿no? mirá que espantoso es cuanto mayor actividad demoníaca hay cosas raras suceden a nivel mundial bueno y ahora me acordé amoníaco a azufre eso se percibía en la casa si 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 estaban bajo una opresión y un ataque demoníaco pobrecita si si no muy mal pero lo llamativo es que la persona en cuestión desapareció es la única hasta el día de hoy es él y la hermana era que inclusive él es padrino de una de las nenas la mayor que se llama Mariela la piba y nunca más supo nunca más desaparecido de la fara de la tierra exactamente uno más del montón de miles y miles de personas y niñas mirá que recorrieron hospitales las morgue la madre hizo todo acá por intermedio de la embajada argentina y en para Italia y en Francia y en Rusia y él desapareció en Rusia o Suiza en Rusia en Rusia si si en que parte de Rusia ay no ella me dijo pero viste como no no tengo ni idea no no que había conocido la plaza roja y todo la capital será de Moscú no se eso no se bueno gracias mamá por el testimonio bueno listo gracias a ustedes por atender y escucharnos gracias